Música Hay en Guira de Melena, de provincia de Artemisa A Edith desde muy niño, lo cabrón se le veía No le miraba ni el polvo, ni un canto en los colegas Y de Guira es marques, en Texas trae mucho vuelo El pierro de la escuelita es herencia de su abuelo Este criadero no hay duda, que a los grandes trae con miedo No le miraba ni el polvo No le miraron ni el polvo A la Cristi sin el fuete El señor y el profeta son caballos de renombre Con bastantitas ganancias y el cubano se las pone Que sientas y pinta un blanco, que bonito les responde Al carril las carolinas, con el mariachi le toca Ya había mostrado el nivel, no estaba fácil la cosa Pero le sumo la Cristi, con paleta lo derrota No respeta los niveles y dólares que se carguen Márquese el señor Carrillo y Ortega los dos carnales De sur a norte les topan La Cristi espera a quien salte